de la clase teórica de semiología. Estamos en esta oportunidad continuando con lo que son los temas de distintas glándulas. Ustedes han visto la semana pasada las glándulas alteraciones y tos semiología de las glándulas, de la glándula tiroides. Y esto es importante que nosotros podamos entender de que la semiología es una rama de la medicina que estudia este sistema de interconexión a nivel de todo el cuerpo. Existen dos sistemas. Uno es el sistema mediante un cableado, que es el sistema nervioso central y periférico. Y tenemos el sistema humoral, que está constituido por el sistema endocrino. Entonces, lo que nosotros queremos es que entiendan que hormona, dentro de esto, son mensajeros, las hormonas son mensajeros, que traen estímulos y que llevan estímulos. Y esto hace de que el cuerpo pueda estar en un completo equilibrio, un equilibrio dinámico. Este equilibrio dinámico es necesario mediante los reflejos estos o controles que se dan para lograr este equilibrio dinámico, que son los ejes que están constituidos entre lo que es el cerebro, la hipófisis y los órganos diana. Estos sistemas de retroalimentación positiva y negativa hacen que el cuerpo pueda estar en equilibrio con su medio interno y su medio externo. El medio interno son las agresiones de las enfermedades. El medio externo es el medio donde se desarrolla el individuo. Este equilibrio dinámico que se constituye hace de que los valores normales en sangre de las hormonas no sean valores fijos, sino sean valores que se muevan, que tengan un rango mayor o un rango menor. Y esto hace de que el cuerpo tenga cierta soltura y cierta motilidad. Esto se ve por ejemplo, el ejemplo típico es el de la hormona o la glándula tiroides, donde ustedes saben que la glándula tiroides es calorigénica y pues regula un poco la temperatura del cuerpo. Y entonces la glándula tiroides y la hormona tiroidea lo que hacen es estar respondiendo que cuando se necesita más calor, por ejemplo en La Paz, entonces los valores en los cuales fluctúa la glándula tiroides y los valores de hormona tiroidea en sangre son un poquito más altos y se necesitará un poco más de hormona tiroidea en La Paz que en Santa Cruz, que cuando hace calor no en los surazos, que cuando hace calor pues la glándula tiroidea baja un poco su función porque el cuerpo no necesita general tanto calor. Entonces estos sistemas de retroalimentación que funcionan son importantes que los comprendamos y que en base a aquello vamos a tener. Muy bien, entonces vistas estas consideraciones vamos a empezar la clase y vamos a hablar sobre la patología suprarrenal. Las suprarrenales, como les comentaba, son unas glándulas que son unas glándulas que responden al estrés y ayudan a la persona, al ser humano, a responder a situaciones de estrés. Es un compuesto muy importante puesto que es la glándula donde se forman y secretan las hormonas esteroideas, ¿no? En esta exposición vamos a conocer lo que es la definición del síndrome de Cushing, recordar la anatomía y función de la hipófisis glándula suprarrenal, conocer la fisiopatología además de signos y síntomas y conocer algunos enfoques diagnósticos. Bien, vamos a volver a aquello, pero les decía que la glándula suprarrenal es una glándula que está hecha para que la persona pueda responder a situaciones de estrés. Las hormonas que se producen y se secretan en la suprarrenal son los esteroides, esteroides que están formados a partir del colesterol. Cuya fórmula es del ciclopentano-perhidrofenantreno y que a partir de aquello, como veremos luego, se van formando de acuerdo a la existencia de una serie de cadenas enzimáticas y que se van formando, pues, grupos de sustancias que tienen acciones específicas. Para esto, para poder, para que la glándula suprarrenal pueda funcionar, pues, necesita del hipotálamo y de la hipófisis. La hipófisis es una glándula bastante importante en el cuerpo, no es la más importante, porque se han ido descubriendo otras que son también muy importantes. La hipófisis se encuentra en el piso del cráneo, donde está ubicada la silla turca. Consta de dos lóbulos y una pars intermedia. Está en contacto con el hipotálamo a través del sistema porta-hipotálamo hipofisario. Y esto es importante que nosotros recordemos, porque la conexión que se da a este nivel es importante. Es algo que nosotros debemos conocer bien, ya que hay lesiones que se producen, por ejemplo, traumatismos que van a seccionar el tallo hipofisario. Entonces, el hipotálamo, ¿no?, con los núcleos supraóptico y paraventricular, tiene una serie de células, neuronas, neurosecretoras, que producen hormonas que van y viajan por el tallo hipofisario hacia el lóbulo anterior de la hipófisis, donde se secretan y están un grupo de hormonas que las vamos a ver a continuación. En el lóbulo posterior, tenemos que estas neuronas secretoras producen acá las hormonas. Estas hormonas viajan por estas vías o axones de estas células y van a secretar las hormonas en el lóbulo posterior. Estas hormonas, entonces, el lóbulo posterior no es un centro productor de hormonas, sino simplemente es un lugar de almacenamiento de hormonas que se han producido en el hipotálamo, que son la antidiurética o ADH y la ocitocina, que viajan por el tallo, se acumulan en el lóbulo posterior y de acá salen a circulación, entonces, de acuerdo a distintos estímulos que tienen que ver con la lactancia o el control del agua del cuerpo. Acá nosotros tenemos, en el lóbulo anterior, tenemos unas hormonas que están controlando a otras glándulas en el cuerpo y esto es lo que se llama y lo que se dice que es el eje hipotálamo-hipófiso, por ejemplo, en este caso que vamos a ver, suprarrenal. Entonces, existen hormonas que se secretan acá en el hipotálamo que estimulan la secreción de hormonas en el glóbulo anterior y éstas viajan hacia las suprarrenales para poder estimular. Entonces, acá se produce, en el caso concreto de las suprarrenales, la CRH o, lamentablemente, todas son siglas del inglés en el cual se llama corticotrofil y lillicin hormón CRH que estimula la secreción de la ACTH y la ACTH viaja y estimula a la corteza suprarrenal. Entonces, estamos acá puestos de que son dos sistemas que funcionan a nivel del lóbulo anterior y otro sistema a nivel del lóbulo posterior. Entonces, ¿cuáles son las que se secretan a nivel del lóbulo anterior? Están las células que producen la ACTH o la corticotrofina, la adreno corticotrofina hormona. Entonces, generalmente en la crinología vamos y utilizamos las siglas y la ACTH es la adreno corticotrofina hormona o la adreno corticotrofa. Ustedes han visto ya el funcionamiento de la tireotrofa o de la TSH. Las gónadas están controladas, la parte hormonal por la LH o luteotrofa y los gametos, tanto el óvulo como el espermatozoide están controlados por la FSH o folículo estimulante. El crecimiento y otro tipo de crecimiento de los tejidos en general, el crecimiento en talla y el crecimiento en general está controlada por la hormona de crecimiento o HGH o la somatotropa o somatotropa o somatotropa también se dice. Y por último está la lactotropa o lo que es la prolactina. La prolactina junto con el extradión sirve para la secreción de leche y la lactancia. La somatotropa o la hormona de crecimiento sirve para el crecimiento lineal del joven y del niño hasta la adolescencia y también controla los factores de crecimiento tisular dentro del cuerpo. Cada tipo de célula del cuerpo tiene un factor de crecimiento que puede que puede estar controlado por las hormonas somatotropas o la hormona de crecimiento. Antiguamente estas tres de arriba eran las vasófilas se las llamaban células vasófilas y estas otras las acidófilas. ¿No? Sin embargo esto ya no se sabe o sea ya no se tiene esto porque se sabe que en la adenipófisis existe células específicas productoras de ACTH y LH y FSH o sea son células independientes antes se creía que eran grupos de células vasófilas que tenían una acción de estas tres y que se diferenciaban hacia estas tres. Ahora ya no ahora se sabe que son células independientes que estimulan la producción de esto. Las células que se producen a nivel del hipotálamo que estimulan a estas células de la adenipófisis del ACTH se llama la CRH o la hormona estimulante de la CTH. De la TSH se llama también la hormona estimulante de la TSH o su sigla es la TSH 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 de la hipotálamo sale un solo estimulador de estas dos que su sigla es GnRH, que quiere decir GnRH, que estimula a las dos, que son una hormona que sale del hipotálamo y se va a la glenicofisis y estimula la sección de estos dos. La hormona que estimula a la hormona de crecimiento es la GnRH. GnRH es la hormona estimulante de la hormona de crecimiento, somatotrofine releasing hormone, SHGH, somatotrofine releasing hormone. Y de la prolactina, de la prolactina, tenemos una hormona que más que todo es un neurotransmisor que frena la secreción de la prolactina. Este neurotransmisor que cuando hay estrés o cuando está actuando, más bien frena la producción de la prolactina. Bien. Vamos a ver entonces que la hormona que o el neurotransmisor que frena la secreción de la prolactina es la dopamina. Entonces, acá está representado un poco lo que hemos estado hablando de los factores liberadores o inhibidores hipotalámicos. Todos son estimuladores y la dopamina es inhibida. Entonces, ¿qué pasa en las glándulas suprarrenales? Las glándulas suprarrenales nosotros tenemos que las glándulas regulan el metabolismo y mantiene el organismo en situaciones de estrés a través de la síntesis de los córticos peroides y de las catecolaminas. Posee dos órganos hormonales diferenciados que básicamente son la corteza y la médula. La corteza en la encargada de la producción de las hormonas esteroideas a partir del colesterol. Entonces, tenemos tres líneas de producción a nivel de la corteza que son los mineralocorticoides cuya principal hormona es la testosterona. Luego tenemos los glucocorticoides cuya principal hormona final es el cortisol y tenemos las hormonas sexuales cuya principal hormona es la testosterona. Entonces, recuerden que son tan importantes las suprarrenales de que producen una vía de hormonas que terminan en la aldosterona que es la encargada de controlar la concentración de sodio y potasio en el cuerpo. Cuando el potasio empieza a aumentar, entonces se secreta la aldosterona para bajar las concentraciones de potasio y para esto retiene sodio y agua. Entonces, la acción de la aldosterona es una acción en la cual se retiene sodio y agua. Con esto se mantiene la nivel de líquido en circulación que junto con la ADH, la antihilética que se secreta a nivel de neuroendófisis, entonces mantienen la cantidad de líquido en circulación. La aldosterona entonces es muy importante y responde a las subidas o bajadas de concentración de potasio, pero su efecto es retener sodio, botar potasio y retener agua. Los glucocorticoides son, y la principal hormona es el cortisol. como veremos, tiene múltiples acciones. Tiene acciones antiinflamatorias, etcétera, pero sobre todo está encargada en secretarse en situaciones de estrés. ¿Cuál es su principal acción? Es actuar en contra de la insulina para tener glucosa circulando en buenos niveles. ¿Qué quiere decir? Que el ingreso de glucosa a las células del cuerpo se detiene, no se detiene, pero disminuye para poder tener buena cantidad de glucosa en sangre para que el cerebro pueda trabajar. Recuerden que la glucosa para entrar a las células cerebrales no necesita de insulina. El resto de las células del cuerpo, a excepción de lo que es el cerebro y el corazón, y en parte el riñón, no necesitan de la acción plena de la insulina para poder, para poder meter glucosa a las células. Entonces, se tiene glucosa a disposición del cerebro para responder al estrés. Y el otro grupo, la otra vía de producción dentro de la corteza suprasrenal, está la producción de las hormonas sexuales. Fundamentalmente, la testosterona, que debido a una aromatización, puede convertirse también en estradiol, o sea, en la hormona que elimina. Y las hormonas sexuales sirven para la misión, pero importantísima, que son el deseo sexual, el deseo sexual es el deseo de apareamiento, de las relaciones sexuales, pero con fines de reproducción. Pero para que el ser humano no pierda ese deseo de reproducirse, pues existe el deseo sexual, la atracción sexual entre ambos sexos. Y entonces, cumple la función importantísima de mantener la cantidad del ser humano en la, sobre la faz de la tierra. Entonces, imagínense la importancia de las supras renales, por un lado encargada de ayudar a mantener el líquido de circulación, por el otro lado responder a toda situación de estrés, y por otro lado la respuesta hacia la reproducción o la preservación de la raza humana. Las supras renales están ubicadas encima de las, del riñón, donde tenemos en su parte histológica una corteza, una médula, tienen una forma piramidal una y semilunar la otra, ¿no? Y como les decía, la corteza tiene tres zonas de producción hormonal. La zona más externa es la zona glomerular, donde se producen los mineralocorticoides, la aglosterona, y otra hormona más que es importante, que es dentro de la vía de la producción de aglosterona, está la disoxicorticosterona, en una zona intermedia, que se llama una zona pasicular, por su forma histológica, ahí es donde se producen los glucocorticoides, o las hormonas de estrés, donde está el cortisol y el oncebisoxicortisol, y en la zona más interna, está la zona reticular, donde se producen los andrógenos, y donde está la dihidroepiandrosterona, la andrógenos tendeón, y por último la testosterona. A nivel de la médula suprarrenal, es donde se produce la adrenalina y la noradrenalina, que son específicamente hormonas de estrés máximo, donde ustedes en farmacología están aprendiendo las acciones de la adrenalina y de la noradrenalina, en el control del aparato circulatorio o cardiovascular, fundamentalmente. La adrenalina también ayuda a los glucocorticoides a producir glucosa, y la adrenalina y la noradrenalina mantienen en funcionamiento el corazón y la contracción o relajación de los vasos andrógenos del cuerpo. Entonces, en conjunto, las glándulas subredenables son muy importantes, que sin ellas, o sin la acción de sus hormonas, porque cuando se refiere a operar, hay que dar de estas tres, o cuatro, o cinco sustancias, debemos darlas desde fuera, para poder mantener al ser humano en vida. ¿Cuál es la vía de síntesis de las hormonas? Que es lo que ustedes deben saber, se les va a preguntar con memoria, y vamos a ver que existe la vía de los mineralocorticoides, la vía de los glucocorticoides y la vía de los andrógenos subredenables. Lo que acabamos de ver, las tres vías, mineralocorticoide, glucocorticoide y de andrógenos subredenables. Y tenemos acá el colesterol, a partir del colesterol, se forma primero la pregnenolona, y puede seguir dos caminos, hacia la glosterona y también hacia lo que es la 17-hidroxipregnenolona, y que de acá se desvía hacia lo que es la vía de los grupos corticoides, o sigue la vía de los andrógenos subredenables. Para cada vía existe un grupo de enzimas, que son las que van convirtiendo. En ocasiones, genéticamente, existe desaparición sobre todo de la 21-hidroxilasa, o de la 11-beta hidroxilasa, y entonces se frena la producción de angosterona o de cortisol, y toda la producción se da hacia los andrógenos, produciéndose la masculinización de los cetos femeninos. Eso lo veremos también más adelante. Pero en la vía de los mineralocorticoides, tenemos la pregnenolona, y gracias a la 3-beta-ol hidroxipregnenolona, tiene la producción, va hacia la progesterona. Gracias a la 21-hidroxilasa, que es la misma de la vía del cortisol, se produce la desoxicorticorticosterona. Gracias a la 11-beta hidroxilasa, se produce la corticosterona, que ya desde acá, ya tiene un efecto mineralocorticoide débil, más fuerte y totalmente fuerte. Y entonces, gracias a la acción de estas enzimas, se va produciendo y se producen los mineralocorticoides, con la producción de la aldosterona como una sustancia que responde a los estímulos de la concentración de potasio, y actúa mediante la absorción, a nivel del riñón, del sodio y de agua. ¿Qué pasa cuando se estimula esta enzima? La 3-beta-ol se forma la 17-hidroxiprogesterona, que puede también venir por esta vía, y prosigue con la 21-hidroxilasa, se forma el 11-desoxicorticorticosterona, y termina en contisorio. Y por esta vía, se forma la de hidroetiandrosterona, la angostrendiona y la testosterona. Sale la testosterona a circulación, y a nivel de las células del tejido graso, se aromatiza la testosterona, y se produce el estradiol, que son las hormonas femeninas. Entonces, la diferencia en una hormona masculina versus una hormona femenina, es solamente la aromatización de un anillo, que esta está y se produce a nivel del tejido graso. Es por eso que en las personas obesas, también la actividad estrogénica, o digamos, la hormona femenina, es un tanto mayor que la acción de la testosterona. Entonces, esto es importante que nosotros recordemos, y esta vía de esteroidogénesis, que se llama, también se produce a nivel del testículo y a nivel de los ovarios. Entonces, recuerden, la vía de la esteroidogénesis, esteroidogénesis es importante. Entonces, el eje hipotálamo-hipófiso-suprarenal es tan importante porque parte de la estimulación del péptido que se segrega en el hipotálamo, que estimula al adreno corticotrofa, y es el CRH o corticotrofidilicium hormone. Y este del hipotálamo va al adeno hipófisis, estimula a la producción de ACTH y se produce la estimulación. La ACTH sale a circulación, va a la suprarrenal y se produce el cortisol. ¿Y cuál es el camino de lo que se llama el sistema de retroalimentación negativa? Es cuando sale el cortisol a circulación y va a regular la producción de ACTH, como también va a regular la producción del hipotálamo de la CTH. Entonces, cuando hay mucho cortisol, se frena la producción de CDH, se frena la producción de ACTH y hay una disminución de la producción de cortisol por la suprarrenal. A la inversa, cuando hay poco cortisol, no hay el freno hacia el hipotálamo y hacia la hipófisis y entonces sale más CDH, sale más ACTH y sale más cortisol. Y así, minuto a minuto, segundo a segundo, se va regulando la concentración necesaria de cortisol en el cuerpo. También se puede indicar que la ACTH es parte de una gran hormona, de una gran hormona, de una gran cadena que en su interior tiene beta-endorfinas, tiene a la MSH, la estimulante hormona, estimulante de los melanocitos y se llama la pro-opio-melano-cortina. La pro-opio-melano-cortina tiene en su interior ACTH, tiene beta-endorfinas y tiene MSH. ¿Qué pasa? Cuando falla el cortisol y hay mucho ACTH, entonces hay una tendencia a la hipotipmentación de la piel. El cortisol es una hormona que actúa sobre el metabolismo de grasas, proteínas y en una acción contraria a la insulina. Incrementa la glucemia en la sangre, produciendo lo que se llama la gluco-melogénesis. Fomenta la reabsorción ósea, suprime el estímulo sobre el sistema inmunológico, por lo tanto produce una tolerancia en los trasplantes, ayuda en el metabolismo de grasas y proteínas y sobre todo acá nosotros vamos a poder ver las acciones del cortisol. La función del cortisol es llevar y producir que exista glucosa en los vasos, o sea, aumente la glucosa en los vasos, es a través de diversos mecanismos que llega a este fin para que esa glucosa sirva para que el cerebro reaccione y funcione. ¿Y qué es lo que hace el cortisol en el músculo? Destruye las proteínas y los aminoácidos que quedan en la circulación entran a la vía metabólica de los carbohidratos en el hígado para salir con glucosa. Entonces, el cortisol produce destrucción de masa muscular. ¿Qué pasa con el cortisol a nivel de los huesos? Pues destruye la matriz proteica del hueso, liberando también aminoácidos, pero también liberando calcio a circulación. El calcio sirve para que el músculo restante pueda contraerse y funcionar. ¿Qué pasa con el sistema alérgico? El cortisol estabiliza la membrana de los mastocitos a nivel de las mitocondrias para evitar la salida de sustancias histamínicas que vayan a producir reacciones alérgicas. Entonces, el cortisol o los corticoides tienen un efecto anti-alérgico. ¿Qué pasa del efecto del cortisol sobre el sistema nervioso central? Es una acción energizante y estimulante del sistema nervioso central. Tan estimulante puede ser que en los casos de Pushing, donde hay mucha producción de cortisol, pueden haber verdaderos cuadros de psicosis. Y se han encontrado de personas internadas en los manicomios como psicóticos, pero lo que tenían era un tumor suprarremático. También tiene un efecto anti-inflamatorio importante, aparte de tener un efecto anti-alérgico. Es importante. Que produce también a nivel del tejido graso una acumulación o redistribución del tejido graso de las extremidades, llevándolas fundamentalmente hacia el tronco y hacia el cuello. Y la cara, o sea, el eje central, donde se distribuye, se redistribuye la cantidad de grasa. Para, como reserva energética. Tiene una acción contra insular en el páncreas, evitando que la insulina gaste o malgaste glucosa en el resto del cuerpo, excepto en la entrada hacia el músculo, pero para poder producir un incremento de glucosa a nivel de la sangre. Y se llama que tiene un efecto contra insular porque actúa en contra de la acción de la insulina y aquellas personas que obtienen mucho cortisol o consumen mucho grupo corticoide pueden hacerse diabéticas. O sea, tiene un efecto diabetogénico. A nivel del riñón, también tiene un efecto en cuanto al metabolismo de los iones de calcio y tiene un efecto también a nivel del filtrado glomerular que hace que evidentemente se retenga agua y produzca verdaderos cuadros de urgeno. El cortisol tiene un débil efecto androgénico, lo cual estimula a la inundad pilosebácea de la piel, donde produce excesivo sebo, o sea, aumenta la producción del trabajo de las glándulas sebáceas. Estas se cierran y se producen verdaderos comedones o acné a nivel de la piel. También estimula la producción de pello, de cabello, y en las mujeres se produce el sutizo. Como verán, las acciones del cortisol son bastante amplias. Bien, vamos a avanzar un poco de lo que es solamente la clasificación de la hiperfunción córtico-suprarrenal y aquí vamos a volver el día miércoles para ver los cuadros de hiper y de hipofunción córtico-suprarrenal. Toda esta primera parte, que es la primera parte general sobre la acción y la reacción. Y de las suprarenales, es importante que las tengamos en mente. Entonces, en la clasificación de la hiperfunción córtico-suprarrenal o lo que se llama la enfermedad posible en hipofusia, está clasificada en cuadros primarios, secundarios y terciarios. Se llama un cuadro primario cuando la producción de cortisol y de corticoides es fundamentalmente por un adenoma o una hiperplasia o un carcinoma suprarrenal. En cambio, se llama cuadro secundario cuando el estímulo parte de la producción o un adenoma hipofisario productor de ACPH. y terciario cuando se produce a nivel del hipotálamo. Y existen esos cuadros que se pueden llamar seripofusia. Bien, todo esto lo vamos a ver en más detalle en la próxima clase y les vamos a explicar bastante bien. Entonces, no sé si existe alguna duda. Paso a la palabra a ustedes para ver si tienen alguna pregunta. Y si no, nos veríamos el día miércoles en la mañana para continuar con la alteración ya de las patologías de hiperf y de hipofusión córtico-suprarrenal. Si no hay...